venga vamos a jugar hola chicos hola chicos estamos aquí en un nuevo día y hoy vamos a jugar un nuevo una nueva copia de piggy que por qué ha aparecido aquí porque he aparecido otra vez no me lo creo esto me pasó ya antes tú qué quieres que se llama froggy esta copia que está más pulgada que tú más literalmente literalmente lo digo literalmente te mueres nada más por saltar un poquito las escaleras encima ni siquiera en las altas porque hay una pared invisible que te mata venga estamos en otro partido que se me quita lo de saltar o sea lo de saltar ahora no porque se me quita lo de saltar no me digas que tengo limitado para saltar no es para que se recargue lo de saltar y creo que se tiene que recargar vale ahora no lo que no entiendo es por qué no aparezco con nadie creo que es porque las demás personas aparecen en otro sitio y no entiendo por qué no tiene mucho sentido cojo el tablón después me vengo acá por la llave venga 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 me sube el pulmón froggy pedazo de froggy os lo digo literalmente pedazo de froggy me sube el pulmón cuando ponga la madera arriba me iré a la segunda planta a la segunda planta a la segunda planta me suicido maldita la madera arriba es libre a la segunda planta que miedo va con esto lo jugaré en la parte 4 de los juegos randoms no tiene buena pinta eh Nada más con ese payaso tenebroso y estético tiene buena pinta. Eventos Se van a un animal con huesos colected by the florescapi e atman 12 en total, are collecting of the baggings y un porco de skin. Y Mira esta línea de Back in the Skin ¿Cuál es la última? Wow ¡Puchillos! De Meme Un cuchillo que se llama El Meme Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Yo sé que yo sé y estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo No, no, no voy a tener confianza, tengo miedo ¿Tú qué piensas al respecto, Yobarta? ¡Ajá, se mamó! Bueno gente Que música tan espantosa Espero que os haya gustado este video de copias de Piggy parte 1 Ya sabréis que subiré un montón ¿What? Y bueno, pues, déjame en paz mientras yo juego ¿Qué es yo? ¿Qué es yo? Gracias por ver el video.